Muy buenos días a todos. Quiero saludar en primer lugar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero también aprovechar el saludo a nuestros anfitriones, a Alberto y a Luisa. Por supuesto, al presidente de CaixaBank, a José Ignacio Goyli-Gonzarri. Y también a todos los embajadores y representantes diplomáticos que aquí nos han acompañado y que nos sentimos no solo muy honrados, sino especialmente orgullosos y satisfechos de esa relación comercial y social y humana que tenemos entre nuestros países. Quiero también saludar entre las autoridades de Castilla y León al presidente del Consejo Económico y Social, al viceconsejero de Economía y Competitividad, a los presidentes de COE Castilla y León y de CEIN, o de CEIN y de CEB Castilla y León. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra presencia. En fin, al resto de autoridades y de representantes del mundo económico, social y empresarial, tanto de Madrid como de Castilla y León. Mis primeras palabras tienen que ser, bueno, pues para la presidenta de la Comunidad de Madrid, para Isabel. Querida Isabel, algunos piensan que la buena gestión es fruto de la casualidad, de que aquí, en Madrid, se hacen las cosas por suerte o por la situación geográfica o, como decía antes, por la casualidad. No, nada más lejos de la casualidad. El crecimiento económico del empleo y de la riqueza en Madrid tiene un nombre propio, que es el de Isabel Díaz Ayuso. Y yo quiero ponerlo de relevancia, quiero ponerlo en valor, porque es bueno que todo el mundo sea consciente que las cosas no ocurren por casualidad. Y, desde luego, esa apuesta que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid y todo su equipo, es, desde luego, algo muy favorable para esta comunidad y, por tanto, muy importante para toda España. Yo sé que hay gente que se dedica única y exclusivamente a inyectar veneno en el día a día de la política española. Y tú lo que ofreces es eficacia y solvencia precisamente en ese día a día. Coincidimos en que, frente a quienes fomentan única y exclusivamente la cultura de la mediocridad, nosotros tenemos claro que el éxito solo se consigue mediante el esfuerzo, el trabajo y la determinación. Por tanto, muchas gracias por tu labor aquí en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias también por las buenas relaciones de vecindad que tenemos entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León. Y muchas gracias por estar siempre ahí, querida Isabel. También quiero agradecer en las primeras palabras tanto a Luisa como a Alberto por invitarme un año más a participar en este foro. Es un encuentro empresarial muy importante en Madrid y en Castilla y León. Os habéis ido adaptando, nos hemos ido adaptando todos a lo que es una cita obligada. La pandemia modificó algunos de los aspectos, pero es una cita, como digo, de obligado cumplimiento para quienes tenemos una responsabilidad pública en el ámbito político o en el ámbito empresarial. Y es verdad también que en estos momentos hay síntomas de incertidumbre, nubarrones, de los que ya habíamos hablado en otras ocasiones hace meses. Y bueno, es verdad también que esos nubarrones están agravados por la cruel invasión de Putin a Ucrania. Pero no es menos cierto que esos nubarrones ya existían antes de esa invasión. La inflación está absolutamente descontrolada, unos precios que convierten en un drama algo cotidiano, desde la competitividad de las empresas al ir a hacer la compra del día a día o al repostar nuestros vehículos. Yo creo que ante esta situación el Gobierno de España se ve superado por esta situación. La deuda cada vez crece y crece y que además esa deuda es la pobreza que tendrán que pagar en forma de impuestos nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, en el contexto actual lo que necesitamos es sentar bases sólidas y dar gran prioridad a lo que coincidimos tanto el Gobierno de Madrid como el Gobierno de Castilla y León, la recuperación económica y social de nuestros territorios y aportar desde nuestras comunidades autónomas a la recuperación económica y social de nuestro país. Coincidimos en la apuesta por la modernización de nuestra economía, coincidimos en la protección de las personas, las oportunidades de futuro para todos. Yo creo que Luis hacía un ejercicio de síntesis perfecto. Pero tengo que decir que Castilla y León, durante los peores momentos de la pandemia y de la crisis que provocó la pandemia, hemos aguantado mejor precisamente los envites de la crisis en términos de Producto Interior Bruto y también en términos de empleo. Hoy hemos dado un bocado importante al paro desde Castilla y León. Son casi 40.000 parados menos en nuestra comunidad con respecto al año pasado. Hemos bajado en un 40% el paro juvenil. En fin, bajamos más que la media de España. Bajamos en todas las provincias. Bajamos en todos los sectores. Son datos importantes. Es el mayor descenso de un mes de mayo de toda la serie histórica. Funcas, además, identifica a la comunidad de Castilla y León, que estamos en el top 5 de las comunidades que vamos a poder recuperar los indicadores prepandemia, como digo, en ese top 5 de las comunidades autónomas. Por tanto, los datos a nivel de la comunidad autónoma son positivos. La recuperación está en marcha, pero somos también conscientes que nada más lejos ni de nuestra responsabilidad ni de nuestra obligación caer en la autocomplacencia, en la autoconfianza, porque sabemos que queda mucho por hacer y, sobre todo, que no hay tiempo que perder. Lo primero que hicimos después de las elecciones y la formación de gobierno, la primera decisión, el primer día de gobierno, fue precisamente aprobar un plan de medidas anticrisis que tiene un importe casi en torno a los 500 millones de euros, con ayudas directas, con financiación, también con incentivos para las pymes, los autónomos y las familias, y algunas dirigidas especialmente a sectores que en estos momentos están siendo castigados, desde el transporte, el sector servicios, la agricultura también, y, por supuesto, son medidas no solo necesarias, sino útiles, coherentes y realistas. Incluyen, por un lado, la bajada de impuestos. Nos va a situar con la mejor fiscalidad, con la fiscalidad más baja de toda nuestra historia en Castilla y León. Vamos a hacer de Castilla y León, casi al nivel de la Comunidad de Madrid, una de las dos comunidades autónomas con los impuestos más bajos. Y trabajamos para ser, junto a la Comunidad de Madrid, donde más fácil y más barato sea abrir y mantener una empresa, porque consideramos que la empresa es lo que crea empleo, lo que crea oportunidades de desarrollo y de futuro. Estamos hablando de una revolución fiscal para nuestra comunidad autónoma, que va a permitir que 2.500 millones de euros se queden en los bolsillos de las familias y de las empresas, y que nos va a permitir, como digo, una reactivación del consumo, de la inversión y también la reactivación de la creación de empleo. Vamos a hacer una apuesta también especial en el medio rural. Castilla y León especialmente es el medio rural, o el medio rural es muy importante en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hacer una bajada de cinco impuestos especiales para el medio rural. Y queremos, quiero reiterar algo a lo que se comprometió el presidente del Gobierno en la conferencia de presidentes autonómicos en la isla de La Palma. Allí estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid y se nos comprometió, se nos prometió, se nos dijo que se iban a bajar los impuestos y no se ha cumplido por parte del Gobierno de España. Pues bien, esta es una reflexión también que quiero dejar y trasladarles a todos ustedes. Creo que para ganar competitividad sería muy importante que el Gobierno de España bajara los impuestos en el ámbito del sector eléctrico, energético y de los combustibles. También estamos apostando por hacer un esfuerzo por no perder un solo euro de los fondos europeos que van a llegar a nuestra comunidad autónoma. Estamos ya tramitando 620 millones de euros, lo máximo posible. Creemos que es algo especialmente importante, que va a permitir la reindustrialización en algunos casos. Y también vamos a apostar por la digitalización y, por supuesto, al servicio de la transformación empresarial. Creo que el reparto de los fondos europeos se tenía que haber hecho de otra manera. Se tenía que haber contado todavía muchísimo más con el sector empresarial y se tenía que haber contado, desde luego, con las comunidades autónomas y con las administraciones locales. Al menos con la comunidad autónoma de Castilla y León no se ha contado. Creo que es importante también reactivar cuanto antes, o mejor dicho, pedir al Gobierno que se reactive la convocatoria de los PERTES, porque están con sus retrasos impidiendo que el dinero llegue a las empresas y a los autónomos. Sabéis bien de lo que estoy hablando, porque, en fin, veo aquí caras que sé que conocéis muy de cerca estos asuntos. Pero yo hoy creo que es momento para quedarnos en un mensaje claramente positivo, porque, a pesar de las dificultades, veo el futuro con esperanza. Nosotros, en Castilla y León, hemos constituido un Gobierno sólido, estable, que estamos apostando por la eficacia, un Gobierno perfectamente acoplado, que estamos trabajando y nada ni nadie nos va a distraer de nuestro objetivo. Yo conozco a los empresarios de Castilla y León, que hay muchas caras conocidas y amigas, y también conozco a muchos empresarios de la Comunidad de Madrid. Sé que juntos vamos a salir adelante. Yo quiero que tengáis claro el mensaje de que tenéis en el Gobierno de Castilla y León a un compañero que vamos a estar a vuestro lado, que cualquiera que tenga la intención, el interés de apostar por Castilla y León para generar riqueza y empleo, va a contar siempre con el Gobierno de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Gracias. 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 Gracias.